José Antonio Meade, precandidato presidencial en México para las próximas elecciones, ha presentado su agenda en materia de seguridad. José Antonio Meade, precandidato de la coalición Todos por México, ha decidido priorizar en su agenda la materia de seguridad. José Antonio Meade, precandidato a la presidencia de la República Mexicana, Meade dio a conocer el inicio de su proyecto rumbo a las elecciones del presente año. Meade especificó que su plan se encuentra integrado por cinco motores que darán vida a sus objetivos. Entre estos ejes principales, encontramos temas de suma importancia y preocupación para los mexicanos, como el tráfico de armas, su uso ilegal y el combate a las finanzas de las organizaciones de delincuencia. El precandidato llevó a cabo un foro en Durango sobre seguridad y justicia, durante el cual aseveró que para hacer frente a las organizaciones criminales es necesaria una reforma a la ley de extinción de dominio, Esto con la finalidad de que la confiscación de bienes de los criminales, sea completamente independientes al proceso legal al que están siendo sometidos. En cuanto al control de armas, especificó que los criminales tienen en su poder alrededor de 750.000 armas de fuego ilegales. Además, sostuvo que las armas y el tráfico de drogas no pueden resolverse con el mismo protocolo y necesitan estrategias particulares para ser atacados. El precandidato aprovechó el foro para hablar sobre salarios y capacitación de los elementos policíacos y enfatizó la necesidad de una homologación en el Código Penal, lo que significaría que los delitos tengan la misma sanción en todas las entidades del país. De igual manera, se mostró a favor del nuevo sistema penal acusatorio, pero aseguró que este refiere con urgencia de jueces más preparados y estudiantes de derecho mejor preparados. Gracias por ver el video.